Movimiento Regeneración Nacional Morena, celebró su Consejo Nacional, en el que se delineó la preparación que tendrán los próximos candidatos. A presidente de la República, gobernadores, diputados, senadores, síndicos, regidores y funcionarios públicos que emanen de este partido político. Para ello, los morenistas aprobaron en lo general y particular el plan de trabajo y los lineamientos del Instituto de Formación Política del partido que será el encargado de llevar a cabo su gestación política. Clausuran diputados de Morena su reunión. Plenaría a su vez, los militantes de Morena resolvieron respaldar las estrategias que lleva a cabo el presidente, Andrés Manuel López. Obrador, en la lucha contra el robo de combustible, contra la corrupción, por el rescate patrimonial del Estado y en foro de la austeridad republicana. Igualmente, se decidió impulsar, con prioridad estratégica, la aprobación de las reformas constitucionales promovidas por el presidente de la República en la Cuarta Transformación, dentro de las que se inscriben la reforma educativa, a eliminación del fuero constitucional, revocación de mandato y consulta popular. En este sentido, la presidenta de Morena, Jade Colpolesky, convocó a sus militantes a cuidar el partido e institucionalizarlo, para con ello respaldar a los gobiernos que encabezan y hacer efectiva la revolución de conciencias. Después de o logrado en los pasados comicios federales de 2018, esta lucha requiere valores, principios, formación política e ideológica nacionalista, enfatizó la líder morenista. Con respecto a los futuros candidatos emanados de sus filas, la dirigente nacional planteó que los candidatos de Morena deben ser acorde con el perfil que inscribe el artículo 6 bis, el cual exige trayectoria de honradez y vocación política en favor de los intereses populares. No se vale que advenedizo se queden con las posiciones y se relegue a quienes han luchado por hacer de Morena la principal fuerza política del país, sentenció. Justicia investiga a UAEH por lavado de dinero, confirma Santiago Nieto.